Yo creo que ahorita les pido, ahorita les pedía a Elsa que buscara la caja, la de la interés, entonces yo la pido este paquete. Y ahora sí, para la próxima, como la vez pasada, ya ves que ha sido mucho, menos, olvidoso. ¿Y esto qué es? ¿Cuánto? Son 45 mil, mira, eso me rastró el sentido de él, mira. El 26 de febrero, el otro de mí se voló a yo. El 26 de febrero de los 50 mil pesos, eso es lo que no me pido. Ahí en la secretaria, en el gobierno, en el gobierno. Por eso aparece otra vez después de enero y en el gobierno. ¿Sí? ¿Me recuerdo? Y ya el 9 de diciembre, en el gobierno, en el gobierno, en el gobierno. Sí, sí, eso te lo doy. Mira, en el 21 de febrero de hoy, son 45 mil dólares. Son 417 mil dólares. En total, son 3.877.000 gramos. El 368. Sí, sí, sí. Ok. Y eso, porque, vea, así vienen las denominaciones. O sea, son 45 mil. ¿Vienen? ¿Así vienen? ¿Vienen? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vienen? A ver, a ver, a ver. Ah, si, 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 si. ¿En lo que pasa es así? Por ejemplo, si se ve a ver. Sí, en lo que pasa es así. ¿Sí? Sí, en lo que pasa es así? Porque, pues sí. por pesos pero no pude suspender yo ya ves que tengo un peso y el plazo me pongo la rígula ok gracias 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 ¿Puedo...? Pues sí, o sea... Entonces, eso fue... No, sí está... ¿Puedo ver? Sí, no, no tengo terminado de verlo. Ahora, entonces... ¿Puedo ver? Entonces, eh... Yo lo que... Yo lo que... Yo lo que se calla eso... No se puse... ¡A Mind! ¡Me muestros! ¡Puedo ver! ¡Claro! ¡Muscríbete!